Y de la mesa del presidium, me voy a permitir a dar el informe general de labores de la escuela primaria Otón Salazar Ramírez. Actividades desarrolladas durante el ciclo escolar 2017-2018, en lo cual se desglosa en seis apartados. Ruta de mejora escolar. Al inicio del ciclo escolar 2017-2018, en equipo colegiado se elaboró la ruta de mejora escolar, tomando en cuenta las fichas descriptivas que reportaron con anticipación los maestros de grado anterior, y así poder iniciar en lo técnico pedagógico, escribiendo los objetivos y metas, atendiendo a las seis prioridades educativas, con una matrícula de 104 alumnos al inicio. Medio curso se obtuvo una baja, quedando una matrícula de 103 alumnos al finalizar este ciclo escolar. En nuestra escuela, garantizamos el servicio educativo, cumpliendo con el calendario escolar de 195 días hábiles, emitido por la Secretaría de Educación Pública. Los docentes realizaron reuniones regularmente y establecieron acuerdos con los padres de familia para que sus hijos asistieran puntualmente a clases. Cada docente aplicó diferentes estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo al plan y programa de estudio vigente, dando atención a los cuatro campos formativos. Se registraron puntualmente las evaluaciones bimestrales de los alumnos de primero a sexto grado, conforme las indicaciones del CESE. Se realizaron las ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar. Nelson Mandela ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rosendo Méndez Epitacio Fernandina Nery Sánchez Victorino Fuertes aplausos por favor Sánchez Candia Aurelia Sánchez Cruz Ester Fuertes aplausos Sánchez Espinosa Verónica Por el cual también pido fuertes aplausos Y por último Sánchez Ramírez César De igual manera les pido fuertes aplausos De igual manera les pido fuertes aplausos De igual manera les pido fuertes aplausos De esta manera De igual manera les pido fuertes aplausos De igual manera les pido fuertes ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Voy a Mishna! ¡Voy a Mishna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre, maestro regalá! ¡Sia! ¡Nadien! Gracias compañeros, gracias Mesa de Presidio. Buenas tardes, distinguido presidión, que nos acompañan maestros, padres de familia, amigos y compañeros graduados, este día en que culmina un ciclo en la vida, de que cada uno de nosotros fue hecha memorable, emocionante y nostálgica, en la que decimos adiós a nuestra amada escuela, o Tom Salazar Ramírez, de la que me siento muy orgullosa y digna representante. Nuestros maestros, además de compartir conocimientos, nos enseñaron a madurar y ser mejores día a día. Adiós a nuestros queridos maestros, fieles guías, que nos inculcaron valores de trabajo, responsabilidad y esfuerzo. Gracias por haberse preocupado por cada uno de nosotros, por reprendernos y ser duros cuando era necesario, por motivarnos a seguir siempre adelante, por inculcarnos el hábito del estudio y enseñarnos, no solo pensar en grande, sino hacer grande, que nunca llegue el desaliento a tu vida, demuestra siempre la auténtica persona que eres, vuela tan alto como tú quieras y nunca te rindas, emprender nuevos caminos, siempre implica una despedida, entre emociones que me mezclan, como sus compañeros de la escuela, sabemos que el momento de partir ha llegado, hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas, por las que tanto trabajaron, esas alas que cada maestro se encargó, entre risas y caras, serían de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por las diversas etapas académicas, por la cual no olvide compañeros, aprovechen cada día, no dejen que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado sus sueños, no dejen nunca de soñar, no se dejen vencer por el desaliento, caminen por la vida sin pensar en los obstáculos, disfruten la vida, siempre con una sonrisa, cuide la vida como si fuera su juguete preferido, sueñe la vida como si fuera su pequeña gran aventura, busque ser eso que quiere ser, porque la vida es una sola, vivan la vida con la fuerza necesaria para ser felices, nunca olviden el lugar donde crecieron, porque ahí dejaron sus huellas, recuerden, nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo vuelo, nadie camina la vida sin haber pisado en falso, muchas veces nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus errores, ahora sí, es tiempo de despedida, recién comienza el camino y hay que echar a volar, dicen que haces la vida, que se hace camino al andar, les decimos hasta pronto, sentimos que algo ha terminado, seguramente debe ser, porque algo está por comenzar, con sus acciones, dejen alto su buen nombre, el de su familia y el de nuestra escuela, asuma con entrega, con coraje y con valor, la responsabilidad de empuñar el timón, de sus vidas, que el amar le pertenece, buen viaje generación, gracias. арesía, gonzález, laamba, pulembia, homos, la Hindi, la diagnжa, laamba, Buenas tardes, maestros, personal de docentes de la Escuela Otón Salazar. Pido permiso a la mesa de presidio para mandarle un mensaje a mis aislados y a mis compadres. Y darles las gracias a los padres y familias que me invitaron a estar con ustedes en este día. Gracias. 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 Gracias.